El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 11 de septiembre, Salmo tomado del libro de Judit, capítulo 13. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerden en la tierra del poder de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo.